Nosotros habíamos presentado un plan de contingencias, tres actividades importantes habíamos tomado en cuenta. Primero, la nata andina, el festival de bandas y la entrada del carnaval. Hemos tomado en cuenta también los periodos de incubación de cada variante. Actualmente ya se han cumplido esos periodos de incubación y en realidad el plan de contingencia que nosotros hemos tenido está en vigente, pero la cantidad de pacientes que han acudido ha sido mínimo. Actualmente, para darles algunos datos, tenemos tres pacientes en terapia intensiva, otros tres pacientes en intermedia y nueve pacientes en el centro de aislamiento, que epidemiológicamente no es significativo ya. Entonces, hay una desescalada considerable en el número de casos y hay un aplanamiento de curva. Lo que sí tenemos que estar buscando siempre es que las coberturas de vacunación tienen que cumplir para entrar en lo que se llama la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva. Aprender a convivir con el virus. Entonces, les reitero, los casos que tenemos intrahospitalariamente, no estoy hablando de la prehospitalaria, sí de la hospitalaria, son epidemiológicamente no significativos. Llegó a Oruro la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. En Vicar Motors podrás llevar tu auto a cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la avenida Bolívar, entre calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Vicar Motors, da vida a tus sueños. Con Vicar Motors, da vida a tus sueños.